Mi plegaria egoísta, dame, Señor, la capacidad siempre de amar, sonreír, llorar y soñar. No me la quites nunca. No me hagas formar parte de aquellos maldecidos que tienen que estudiar qué dirán para tratar de que alguien, por pena, sonría. O por decencia. Ni de aquellos que cuando duermen no sonríen porque no logran soñar. Esos son simplemente máquinas que abren y cierran los ojos. Dame la posibilidad de sufrir porque es prueba de amor y sentimientos. Dame siempre, mi Dios, la capacidad infinita de ofrecer amistad y simpatía para cambiar un mundo que tiende a ser gris y pedante a veces. Permíteme equivocarme, rectificar y, si acaso, probar a equivocarme nuevamente. Dame siempre una mano que estrechar, una palabra que escuchar y un afecto que compartir. Y, si no es mucho pedir, el día que me toque, déjame volver atrás siendo la misma persona que soy hoy. Porque tendré muchos defectos y pocas virtudes, pero cada día que he vivido en esta vida ha sido a su modo bello. Y cada persona que he encontrado ha sido a su manera estupenda. Incluso a quienes me han fallado y a los que tal vez yo les fallé. Déjame volver con los mismos amigos, con los mismos amores, con la misma suerte de ser un ser humano. Pero, sobre todo, si vas a cambiar algo o casi todo, ten la infinita bondad de dejarme al menos nacer en mi tierra adorada. Porque no soy nada, no seré nada y no querría ser otra cosa que lo que soy, cubana. Porque estemos donde estemos y en cualquier momento, nosotros, los bendecidos por haber nacido en la tierra más hermosa que los humanos vieran, no podemos dejar de recordar el azul de nuestro cielo, el olor del fin de año y nochebuena, que es siempre un mixto de pellejos crujientes y dorados que gotean su grasa al carbón de marabú, de yucas suaves, con su mojo y de chinguiritos y cervezas frías. Porque el verde de cualquier lugar no es verde, sino semestre majestuoso como en el escudo una palma real y solitaria. Y porque al mar vamos para recorrer y recordar que el correr de la brisa en los palmares, en los cañaverales o simplemente en los atardeceres de guerrilla viajera, tiene la música de los cobos que soplaron nuestros primeros pobladores. Porque cualquier música no es música, sino tiene un tambor y una corneta de conga y la cadencia de nuestros ancestros que llegaron cantando y llorando rebeldes y bravíos desde África. Porque lo bello no es bello. Si no vemos caer la tarde con su luz particular, que se retira por los adoquines trinitarios o las plazas camagüeyanas. Porque nosotros somos las mujeres más hermosas. Porque nuestra sonrisa y nuestro chipiante humor y nuestros hombres que saben encender el corazón y sacar sonrisas de las lágrimas con el sabor de un piropo heredado de las raíces que nos sembraron en España, así lo dicen. Porque somos cubanas. Porque no hay nada más bello que londear majestuoso de una bandera de rubí con una estrella solitaria y orgullosa. Por eso, mi bandera, nuestra bandera. Porque, Señor, el mayor premio para todos es poder decir Nacionalidad Cubana.